Vemos, esperamos que el Santo Padre haga su aparición frente a la ventana del estudio aquí en la Plaza de San Pedro. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El lunes después de la Pascua se llama Lunes del Ángel, según una hermosa tradición que corresponde a las fuentes bíblicas sobre la resurrección. En efecto, los evangelios narran que cuando las mujeres fueron al sepulcro, lo encontraron abierto. Ellas temían no poder entrar porque la tumba había sido cerrada con una gran piedra. En cambio, estaba abierta. Y desde dentro, una voz les dice a ellas que Jesús no estaba allí, sino que había resucitado. Por primera vez, se pronuncian las palabras, ha resucitado. Los evangelistas nos refieren que este primer anuncio fue dado por los ángeles, es decir, por los mensajeros de Dios. Hay un significado en esta presencia angélica. Así como para anunciar la encarnación del verbo, había sido un ángel, Gabriel, del mismo modo, también para anunciar por primera vez la resurrección, no era suficiente una palabra humana. Se necesitaba un ser superior para comunicar una realidad tan sorprendente, tan increíble, que quizás ningún hombre habría osado pronunciarla. Después de este primer anuncio, la comunidad de los discípulos comienza a repetir, verdaderamente el Señor ha resucitado, verdaderamente el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Es hermoso este anuncio. Podemos repetirlo todos juntos ahora, verdaderamente el Señor ha resucitado. Digamos, verdaderamente el Señor ha resucitado, otra vez. Gracias. Y este primer anuncio, verdaderamente el Señor ha resucitado, requería una inteligencia superior a la humana. El día de hoy es un día de fiesta y de participación que suele vivirse normalmente con la familia. Después de haber celebrado la Pascua, se advierte la necesidad de reunirse una vez más con los propios seres queridos y con los amigos para festejar. Porque la fraternidad es el fruto de la Pascua de Cristo, que con su muerte y resurrección, ha vencido el pecado que separaba al hombre de Dios, al hombre de sí mismo y al hombre de sus hermanos. Pero nosotros sabemos que el pecado siempre se para, siempre crea enemistad, siempre se para. Jesús ha derribado el muro de división entre los hombres y ha restablecido la paz, comenzando a entretejer la red de una nueva fraternidad. Es tan importante en nuestro tiempo redescubrir la fraternidad, tal como se la vivía en las primeras comunidades cristianas, redescubrir cómo dar espacio a Jesús, que jamás se para. No puede existir una verdadera comunión y un compromiso por el bien común y la justicia social sin la fraternidad y la participación. Sin participación fraterna no se puede realizar una auténtica comunidad eclesial o civil. Solo existe un conjunto de individuos movidos por sus propios intereses, pero la fraternidad es una gracia que la hace Jesús. La Pascua de Cristo ha hecho estallar en el mundo otra cosa, la novedad del diálogo y de la relación, novedad que para los cristianos se ha convertido en una responsabilidad. En efecto, Jesús dijo, por esto todos sabrán que son mis discípulos, si tienen amor unos por otros. ¿Y aquí por qué? No podemos encerrarnos en nuestro mundo privado, en nuestro grupo, sino que estamos llamados a ocuparnos del bien común, a ocuparnos de los hermanos, especialmente de aquellos más débiles y marginados. Solo la fraternidad puede garantizar una paz duradera, puede vencer los diversos tipos de pobreza, puede apagar las tensiones y las guerras, puede extirpar la corrupción y la criminalidad. El ángel que nos dice, ha resucitado, nos ayude a vivir la fraternidad y la novedad del diálogo y de la relación y la preocupación por el bien común. Que la Virgen María, a la que en este tiempo pascual invocamos con el título de Reina del Cielo, nos sostenga con su oración, a fin de que la fraternidad y la comunión que experimentamos en estos días de Pascua puedan llegar a ser nuestro estilo de vida y el alma de nuestras relaciones. La Virgen María, Regina Cielo, letare, Alleluia. Quia quem me vuestis portare, Alleluia. Resurrexit sicudixit, Alleluia. Ora pronobis Deum, Alleluia. Gaudet letare, Virgo María, Alleluia. Quia surrexit, Dominus vere, Alleluia. Dios, que por la resurrección en fili tuy, Domini Nuestro, Jesús Cristo, mundo un letificare dignato sés, presta a questo, nos supereios, Genitricos, y Virgen María, perpetua y capiamus, Gaudi a Vite, Pere una en Cristo, un dominum notrum. Amen. Gloria a Patria, et Figlio, et Espíritu y Santo. Sicuterat in principio, et nunc et sempre, et in secula, seculorum. Amen. Gloria a Patria, et Figlio, et Espíritu y Santo. Sicuterat in principio, et nunc et sempre, et in secula, seculorum. Amen. Gloria a Patria, et Figlio, et Espíritu y Santo. Sicuterat in principio, et nunc et sempre, et in secula, seculorum. Amen. Profidelibus de Funtis, in Rechiem etterna, Dona eis Domine. Et lux perpetua, luce a Teis. Rechiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini Benedictum. Ex hoc nunc et nescu en seculum. Aiutoinu nostrum, in nomine Domini. Qui fecit Cielum et Terram. Benedicad Vos, Omnipoteus, Pater, et Filius, et Spiritus Santos. Amen. E per non dimenticare, e para non olvidarse, come era, quello che dicevano, i primi cristiani. Como era lo que decían los primeros cristianos. Verdaderamente, el Señor ha resucitado. Digámoslo todos una vez más. Juntos. Verdaderamente, el Señor ha resucitado. Gracias. Hemos oído las palabras concisas y precisas del Santo Padre Francisco. Queridos hermanos y hermanas, en el clima pascual que caracteriza la jornada de hoy, los saludo a todos ustedes, familias, grupos parroquiales, asociaciones, peregrinos, procedentes de varias partes del mundo. A cada uno de ustedes, les deseo que transcurran en la serenidad estos días de la octava de Pascua, en los que se prolonga la alegría de la resurrección de Cristo. Aprovechen cada ocasión para ser testigos de la paz del Señor resucitado, especialmente con respecto a las personas más frágiles y que no tienen tantas ventajas. deseo asegurar una oración especial por la jornada mundial de tomar conciencia por la enfermedad del autismo. Invoquemos el don de la paz para todo el mundo, especialmente para las poblaciones que más sufren a causa de los conflictos en acto. Renuevo mi llamamiento a fin de que las personas secuestradas o injustamente privadas de su libertad sean dejadas en libertad y puedan regresar a sus casas. ¡Feliz lunes del ángel! Por favor, no se olviden de rezar por mí. ¡Buen almuerzo! ¡Hasta la próxima! ¡Y verdaderamente el Señor ha resucitado! ¡Buen almuerzo! Como decíamos antes de estos saludos, palabras concisas y precisas del Papa que nos recuerdan que Jesús ha establecido la paz en el mundo pero que naturalmente depende de nosotros. Así es que, amigos oyentes, les agradecemos que hayan participado de esta transmisión a través de nuestro canal de informativo oficial del Vaticano, Vaticán Media que incluye Vaticán News en español, Facebook y Vaticán S en el canal de YouTube. Gracias una vez más, feliz día de fiesta, felices Pascuas y volveremos en una próxima transmisión. Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!